AQUÍ, OJO, GRAHAM, SI SE DURME, SE LO VAN A LLEVAR A VELOCIDAD, YA SE LO QUITARON, ALLÁ VENE CORY BURKE, VA A VENIR CON EL CENTRO POR ABAJO, PRIMERO LA TAJADA DE ROBLES, Y LUEGO NO PUEDE CERRAR LA JUGADA RUVARIO WILLIAMS, LES DECÍA, A LA PRIMERA LOS VAN A PONER A SUFRIR A VELOCIDAD, Y POR POCO, POR POCO, VENÍA EL PRIMERO DE JAMAICA, DIEGO.